Su majestad. ¿Qué te pasa, Zumbul? ¿Qué está ocurriendo? El pequeño príncipe está muy enfermo. ¿Cómo dices? Está en muy mal estado. ¿Por qué no llevaste a la doctora para que lo viera? La llevamos, pero no sabe bien qué es lo que le pasa. La sultana Hurrem está preocupada y llora mucho. ¿Y por qué me lo avisan ahora? Me acabo de enterar, su majestad. ¿Cómo está el príncipe? Desafortunadamente, su majestad, no sé qué le sucede a su alteza. ¿Por qué no me informaste, Hurrem? ¿Tu orgullo te impidió contarme de su enfermedad, Hurrem? Tráiganme a Yacere Fendi y dense prisa. Su majestad, ¿qué le sucede a mi hermano? Aún no lo sabemos, Mustafa. Los doctores no están seguros de qué es lo que le ocurra. Esperamos que llegue ella a ser Fendi. Él podrá decirnos qué tiene. Sultana, tranquila. Siéntese y relájese. El doctor lo verá y nos dirá qué es lo que sucede. Eso espero. ¡Shh! Su majestad, el doctor Yacere Fendi está aquí. Que entre. Ulfen, acompaña a Hurrem. No, quiero quedarme aquí. Hurrem espera afuera. Yacere Fendi. Su majestad. Yacere Fendi, escúchame. El príncipe está enfermo. Las doctoras no saben qué le sucede. Examínalo, por favor. Sí, su majestad. Pequeño. Tranquila, sultana. El príncipe se recuperará. Ulfen, mi hijo no ha dormido en dos días debido al dolor. Ya no sé qué hacer por él. No puedo hacer nada, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer, Ulfen? No pierda la fe, sultana. Alá es el sanador. Ahora debe rezar. Y pronto su niño se recuperará. Amén. 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 Su majestad, Dime qué tiene El príncipe Padece una grave enfermedad Yo debo decirle la verdad, Su Majestad ¿Qué le pasa a mi niño? Dígame Habla ya, Serefendi Su Majestad, el pequeño príncipe Sufre de una grave curvatura en la columna Sus huesos torácicos están deformados Es probable que tenga una joroba No hay ninguna cura Él debe mejorar No puede seguir sufriendo No hay nada que hacer Puedo prescribirle algo para el dolor Aún así, este medicamento no podrá curarlo a él ni a sus huesos Aún así, este medicamento no podrá curarlo a él ni a sus huesos No hay nada que hacer 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 No hay nada que hacer